Le Cocolé ya es realidad en Linares, moderno centro de belleza y bienestar ubicado en Chacabuco 730. Cuenta con terapeutas especializadas y equipos de última generación para brindar a sus clientes un servicio de calidad y envolvente para hombres y mujeres. Es una instancia muy buena para venir a relajarse, para compartir con las amigas, está muy central. Yo creo que eso es lo que nos favorece bastante, ya que en mi caso soy mamá, entonces tengo espacios muy reducidos para venir a relajarme, así que lo encuentro exquisito. Estoy muy feliz de que haya inaugurado este centro puesto y que aparte de ella ser una muy buena profesional y muy responsable como abogada con esto, demuestra su amor por Linares y su compromiso con nuestra ciudad. Estoy feliz, feliz de ver todo esto tan bello, tan exclusivo. En realidad le hacía falta Linares. Yo soy de aquellas mujeres que siempre me preocupo de ser femenina, de preocuparme de aquellos detalles para las mujeres y creo que hoy tenemos un lugar para nosotros. Es una apuesta familiar que apunta a satisfacer al grupo familiar. Nos hace sentir conmovidos porque se pensó en incluir desde los niños hasta los adultos y no tengo la menor duda de que este proyecto va a salir adelante porque Linares se lo merece. Entre sus servicios se destacan masajes de relajación, quiromasajes, terapias alternativas, de aromaterapia, piedras calientes, reflexología, todo recomendado para personas que sufren estrés, dolores musculares, dolor de cabeza, tensión muscular, además tratamientos faciales y corporales, terapias de spa, manicure, pedicure, peluquería y estética. Tenemos servicios faciales, manicure, pedicure, sauna, hidromasaje, peluquería y todos con los mejores especialistas del área. Todos los tratamientos corporales van combinados con aparatología y masajes. Dentro de las aparatologías que tenemos, el último en tendencia, cavitación, radiofrecuencia, multipolar, tratamientos faciales como ácido líquido, acólico, que acá en la zona no está. Lecócole, centro de belleza y bienestar, un concepto que nace en la mente de la familia Cancino-Rosson y que hoy se entrega con todo cariño y entusiasmo a la comunidad de Linares. Lecócole es un concepto donde nosotros estamos pensando en un servicio integral de bienestar y de belleza. Lecócole no solamente son servicios, es una experiencia de compartir, de hacerse cariño, porque Lecócole significa el abrazo, el regaloneo. Y creo que la gente de Linares necesita este tipo de servicios integrales, donde nosotros tenemos salón de peluquería, de manicure, pedicure, salones de hidromasaje, sauna y de tratamientos corporales y faciales. Lecócole es servicio integral con manos especializadas en sus variadas áreas, hermoso y cálido ambiente para que usted se sienta cómodo y sobre todo con una atención profesional ideal para potenciar la belleza del cuerpo y del alma. Gracias. 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 Gracias.